¡Jajoy! ¡Jajoy! ¡Oiga! ¡Oiga, sobrino! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Eres manejitas? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está Chukivapa? ¡Vamos, jiburas! ¡Oiga! ¡Yo quiero ver a toda la gente bailando! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡A ver! ¡Invitamos al medio! ¡Toma el genio! ¡Al medio, al medio! ¡Oiga! ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está el medio! ¡La gente! ¡Jajoy! ¡Ajá! ¡Y esta canción se llama! ¡Oiga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ja, ja! ¡Oiga! ¡Vamos! ¡Oiga, sobrinos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Eres... ¡Vamos! Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque también era perdido Gracias a Dios no lo hice porque también era perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Gloria a mi amor no se compra, quiero seguir su terito Gloria a mi amor no se compra, quiero seguir su terito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que la voz se toma A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que la voz se toma Y que viva la soltería y que la voz se toma Ahora siguen los ganos Perdonos Cinco segundos Dos segundos Oigan Eso ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Pasa, bichola, corriéndote por allá y en el cerro! ¡Pasa, bichola, corriéndote por allá y en el cerro! ¡Michidala, bichidala! ¡Me la mata, me la mata! ¡A las seis de la mañana! ¡Se casaba, bichidala! ¡Michidala, bichidala! ¡Michidala, bichidala! ¡Me la mata, me la mata! ¡A las seis de la mañana! ¡Me cantaba, bichidala! ¡Soy quien me tire un balazo! ¡Y me traspase la vida! ¡Michidala, bichidala! ¡Me la mata, me la mata! ¡A las seis de la mañana! ¡Me cantaba, bichidala! ¡Michidala, bichidala! ¡Me la mata, me la mata! ¡A las seis de la mañana! ¡Me cantaba, bichidala! ¡Muchidala! 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 ¡Muchidala ¡Y eso es! Pasa mi chulo corriendo de por allá y del cerro Pasa mi chulo corriendo de por allá y del cerro Michilala, Michilala, me la amaba, me la amaba A la fin de la mañana me cantaba Michilala Michilala, Michilala, me la amaba, me la amaba A la fin de la mañana me cantaba Michilala ¡Ay! ¿Quién me tire un balazo? ¡Y me traspase la vida! Michilala, Michilala, me la amaba, me la amaba A la fin de la mañana me cantaba Michilala Michilala, Michilala, me la amaba, me la amaba A la fin de la mañana me cantaba Michilala ¡Ay! ¿Quién me tire un balazo? ¡Oh! ¿Quién me tire un balazo? ¡No! ¿Quién me tire un balazo? ¡Qué me encargo! ¡Vamos! ¡Huiga! 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 Baja mi chena corriendo la sola y arriba el cerdo Baja mi chena corriendo la sola y arriba el cerdo Me da la bichigana, que la mata me la mata a las seis de la mañana me toca la bichigana Me da la bichigana, que la mata me llama A las seis de de la mañana me toca la bichigana Joel, invita al medio! ¡Huiga! 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 Oye, 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 oye. ¡Vamos, arreglamos, Siris! ¡Oiga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!